Bueno, estamos en Francamente, Kenia Velázquez, vamos a platicar de ópera, de ópera otra vez, semana de ópera en León, yo creo que... Y vale mucho la pena, tenemos al teléfono a Jaime Panqueva, que ya estuvo ahí, y bueno, él nos puede decir, porque leía su crónica, que pues son muchos elogios, muy merecidos, ¿verdad? Jaime, ¿cómo estás? Jaime, buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecerte, como siempre, que nos ayudes en estos menesteres de cubrir un espectáculo tan especializado, tan sofisticado, como es la ópera, y más con la caridad que se está presentando en León. No, pues es un verdadero placer, la verdad es que si las presentaciones siguen así, pues con más que gusto cubro la ópera del Teatro Bicentenario, que de verdad la apuesta del domingo, la presentación del domingo fue extraordinaria. Pues en cuanto a montaje, en cuanto a música, en cuanto a entrega de los cantantes, fue un espectáculo que perfectamente podía pararse en cualquier escenario del mundo y salir ovacionado como lo hizo este domingo. ¿Valió la pena la reposición? Sí, sí, fíjate, sí. De la Cenicienta, pues, para decir. Sí, que no tengo el video de lo que se hizo hace tres años, pero lo presencié, o sea, fui hace tres años a verla en el 2013, y, pues, de lo que yo recuerdo, hubo cambios y mucho, o sea, muy atinados. O sea, no hay forma de, bueno, sería muy interesante hacer ejercicio comparativo, ¿no?, pero veo una obra mucho más luminosa, mucho más trabajada las coreografías, en eso hubo un gran trabajo, porque, pues, Rocío es una música muy viva, que prácticamente se presta para el baile, y lo supieron aprovechar también, pues, para generar esa comicidad que debe tener una ópera cómica como es la Cenicienta, pues, perfectamente, Erika Torres, si no estoy mal, que es el nombre de la joven que trabaja con Luis Martín Solís y trabajó en las coreografías. Oye, Jaime, la entrevista que tuviste con Guadalupe Paz, hablaban de la madurez de su voz, ¿tú cómo la escuchaste? Sí, 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 bueno, ha evolucionado mucho, ¿no? Yo ya en la Rocina ya se veía ese trabajo que ha estado realizando, ¿no? Ya comentaba en la entrevista también que viene a recibir un premio muy importante el año pasado, en finales del año pasado, de la Costa Oeste en Estados Unidos, un premio Rocina en el que compitió contra, pues, todas las voces que pueden cantar ese repertorio, o sea, no solo contra voces de meso soprano, sino también contra bajos, contra tenores, y en la final compité contra cuatro talentos norteamericanos, prácticamente cantando en un repertorio, y obtiene este gran premio, y veo que, pues, va, tiene una gran voz, o sea, un gran timbre extraordinario, y ahora, pues, tiene inteligencia para controlar su instrumento, y aparte, bueno, mucho trabajo para, pues, para mantenerse, mantener las notas, o sea, para hacer agilidad, es un papel muy demandante y creo que ya lo está controlando muy bien. Ella misma decía que hace tres años lo que le interesaba era llegar al papel, y ahora, pues, ya está empezando a explotar más la parte expresiva, ¿no?, que exige la Cenicienta, y creo que es una cantante que, pues, veremos muy pronto con una proyección internacional, con seguridad. Jaime, ya que entras al tema de las voces, el resto del reparto y el coro, ¿cómo lo sientes? ¿Equilibrada la apuesta en cuanto a voces? Sí, sí, sobradamente, sobradamente. A ver, hemos tenido algunos, bueno, volviendo al Rossini el año pasado, el tenor el año pasado creo que no, pues, no gustó mucho, deslució para la calidad de elenco que se había reunido, y este año, pues, Óscar de la Torre creo que fue una muy buena elección. Él tiene una voz muy natural y sin ser una voz extremadamente grande, o sea, en tamaño, en volumen, es muy inteligente y aparte supo actuar muy bien y compaginar muy bien, que es algo que se ve muy bonito porque muchos piensan que la ópera es solo canto, pero también, pues, la actuación es lo que también va a mover al público, y en eso, pues, ahí el trabajo de la dirección escénica y de los cantantes como actores, pues, fue extraordinario. O sea, no hubo un momento en que se bajara la tensión que se propone con el montaje, ¿no? Y bueno, dinos cómo viste a Iván López Reynoso, que no solo dirigió, sino también tocó el clave, ¿no? Sí, 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 ya como él mismo dice, como ella, ya su costumbre, ¿no? Sí. No, la dirección musical es extraordinaria, o sea, yo incluso salí un poco contrariado por este hecho de eliminar totalmente la percusión, o sea, es muy interesante, el Barbero mantiene todavía algo de percusión, pero en la Cenicienta no hay nada, o sea, todos los sonidos bajos que podría ser un timbal o los hace con el contrabajo, ¿no? Y en algunas versiones, pues, se utiliza mucho, que es algo también que posteriormente se volvió como el símbolo de la música rosiniana, por ejemplo, los platillos o el triángulo, ¿no? En otras representaciones, en otras versiones, y me fui a una versión de referencia, acá prácticamente que es la de Claudio Abado, con la London Sinfonia Orquesta, que es una versión que se grabó hace ya más de 40 años, pues, con cantantes míticos, también del repertorio rosiniano, Teresa Verganza, Luigialba, por ejemplo, y la versión, pues, del maestro, pues, no desentona de lo que presenta, que es de los primeros, de las, bueno, no es de los primeros, pero es de las revisiones grandes que hizo este maestro Alberto Otseda, que ha inspirado mucho el trabajo también del maestro López Reynoso, lo cual, la verdad, el nivel de la orquesta también fue muy, muy destacado en este domingo. Y bueno, Luis Martín Solís a la altura. Son tantos elogios, no sé si en esto uno tenga que ser más, ir a la yugula. Bueno, te gustó, ¿no? Y lo disfrutaste. A mí me preocupa particularmente, o me interesa, mejor dicho, cómo va evolucionando el coro, el coro del Bicentenario, que yo todavía lo sentí flojo en el Requiem de Mozart de hace unas semanas. Bueno, el coro del Requiem de Mozart, aparte, pues, exige también voces femeninas, ¿no? La Cenicienta en particular no es una ópera que demande mucho coro, porque solo tienes voces masculinas. Muy bien. Y los pasajes no son demasiado elaborados tampoco para el coro. El coro fungió como un acompañante, como un personaje de acompañamiento más, como los sirvientes. Entonces, es difícil calibrarlo en esta ópera, porque, pues, solo tienes voces masculinas, ¿no? Y como actor dentro de la escena, pues, funcionó muy bien, porque le pusieron muy buenas coreografías y siempre estuvo muy atento a la música y cumplió su labor muy bien. O sea, yo en eso sí no tendría reparos en decir que, pues, funcionó muy... O sea, no desentonó para nada con la presentación. Muy bien, Jaime. Bueno, pues, te leemos, además, parte de lo que has comentado aquí lo escribes también, junto con otras reflexiones, en la columna que publicamos el día de hoy en Zona Franca. Sí, 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 cómo no. Sí, bueno, eso. Tenemos tu entrevista, la tercera, con Noé Colín. Sí. Vamos a pasar a ella. ¿Algo que agregar? Perfecto, muchas gracias, sí. Sí, sí, muchas gracias por la charla. Y, bueno, los invitar, invitar verdaderamente. Vale mucho la pena que vaya el público, que responda el público, porque esta es una producción... ¿Cómo estuvo el público? Coméntame antes de que te vayas. Bueno, el público sí fue caluroso, o sea, aplaudió bien, pues, estuvo... o sea, recibió la entrega de los cantantes y la calidad del espectáculo que estaba dando y respondió muy bien. Tal vez no llenó la sala, a lo cual, también hay que decirlo, la Cenicienta, aunque es una de las grandes óperas de Rossini, no es la más vendedora, no es de las óperas más conocidas y más vendedora, pero el público... hay varias cosas positivas. Primero que, pues, estuvo más o menos a un 75%, o sea, no estuvo vacío, pero se podría llenar. Claro. Eso lo habíamos comentado yo, que hay formas también de facilitar para que gente joven siga yendo, que ese es el otro punto positivo, que la mayoría del público fue muy joven. Cada vez más jóvenes. O sea, ves muchos jóvenes, gente por debajo de los 30 años, porque ahora hay que aclarar bien cuál es la calidad joven, pero ves mucha gente joven asistiendo a la ópera, y esto es muy positivo, porque se está formando verdaderamente un público de ópera en León. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues, pasemos a la entrevista con Noé Colín. Vamos a escuchar la entrevista que hiciste, Jaime, con Noé Colín, antes de que empezara la temporada, antes de la primera función, esto fue la semana pasada, por algunas referencias temporales que ahí se escuchan. Sí, claro. Estamos en comunicación. Perfecto. Gracias, como siempre. Bueno, lo que sea muy bien, Kenia. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.